He hecho el sacrificio en los partidos y a veces no se da, pero esta cosa a veces llega un poco de tiempo. Es un nuevo equipo, es un nuevo entrenador, a veces tiene la fortuna de arrancar bien, pero a veces cuesta más de lo normal y esto no está ocurriendo. ¿Teniendo en cuenta que el Olympia posiblemente juegue con suplentes el próximo estado? El Olympia no tiene suplentes, tiene los mejores jugadores del país ahí probablemente. Los ha acaparado todos, tiene un buen plantel y ese no es ningún pretexto para confiarse. Así que vamos a jugar contra Olympia independientemente de que tenga pendientes partidos contra el Atlas. No, para nada. No, no ocurre, Olympia tiene un buen plantel y son jugadores de primer nivel. Quisiera tener ese equipo alternativo de Olympia, algunos jugadores acá, pero vamos a enfrentar a la Olympia independientemente de lo que ocurra en el contexto de Olympia y su torneo internacional. Bueno, siempre hay presión en cualquier equipo que uno vaya, el técnico depende mucho de los resultados, ¿verdad? Pero sabemos en lo que estamos, a qué venimos y en función de eso estamos trabajando. Pero teniendo en cuenta que el presidente dijo ayer que no esperarán resultados, teniendo en cuenta si no va a ser positivo el sábado, ¿cree usted que hasta aquí llegarán? Mira, el equipo ha estado mal desde hace cuatro años, ¿verdad? Y estamos tratando nosotros de cambiar esa versión y hacer un poco de historia con Maratón, pero a veces cuesta, pues, y nos tiene que dar un poco de tiempo. Yo entiendo que los equipos grandes siempre aspiran a andar los campeonatos, pero este equipo tiene cuatro años donde no va a andar nada. Y hemos traído jugadores, algunos tal vez no están en su mejor momento, pero se va a sacar el equipo arriba, no tengo ninguna duda. Igual, eso no es ningún pretexto, los equipos se preparan para los dos torneos, ¿verdad? Y van a estar en buen nivel para enfrentarlos a nosotros. ¿Tiene alguna queja? Sí, sí, sí. Sí, nos hemos recordado medianamente, pues, porque este no es un super equipo, ¿verdad? O sea, hay que aclararlo, no es un super equipo como tal vez Motagua o tal vez Olimpia, pero sí tenemos un buen plantel para competir. Sí, 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 sí. Algunos sí, otros ya los tenía previsto la directiva traerlos. Pero usted los observó. Sí, sí, sí. Los conozco porque ha seguido su trayectoria, algunos los he tenido en otros equipos también. Desafortunadamente, algunos se lesionaron en el principio y les está costando un poco, ¿verdad? Pero igual creo que al final van a dar un plus y van a sacar al equipo adelante. Dice que tenemos seis delanteros y nos cuesta un poco, ¿verdad? Definir, creamos situaciones de gol y no definimos de la mejor manera, pero a veces tienen una mala racha los delanteros. Pero probablemente los jugadores están acostumbrados a jugar con la presión de los partidos, ¿verdad? Y sobre todo un equipo grande como Maratón. No, para nada. Igual estamos en zona de clasificación todavía, ¿verdad? Hay equipos que han andado mal también. Si Motagua recién se recupera, España igual, no es pretexto, pero ha sido un campeonato bastante atípico. Pero hay que ganar, ¿verdad? Hay que esforzarse por ganarlo si nos está faltando eso. Pero usted dice que el planteo que tiene no es, bueno, como el delimio, por así decirlo. Y el presidente dice que si no llegan a la final de maratón se considera un fracaso. ¿Usted ve que se le exige demasiado maratón que el planteo que tiene? Bueno, mire que el último campeón ha sido Olimpio, entonces todos los equipos grandes han fracasado, ¿verdad? El fútbol es así, hay quienes se preparan mejor probablemente, consiguiendo mejores jugadores o refuerzos de más calidad. Pero los míos son buenos y tengo la certeza. No, no, es normal que un presidente esté exigiendo un torneo, pues. Y ese es el objetivo final de cualquier equipo grande, es buscar la final y ganar el torneo. Tengo la confianza que sí, hay plantel para hacerlo y para poder competir y estar en instancias finales. Sí, ya, mire, ya en la Liga es un torneo diferente, ¿verdad? Y puede ocurrir cualquier cosa. Sí es una nueva historia porque hay una motivación esta por estar ahí en ese espacio y hay mayor interés de parte del grupo. No digo que no haya interés en este momento, el tema es que no nos han salido las cosas como quisiéramos. Sí, con este formato puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir. Pero estamos trabajando para jugar bien, para clasificar bien y estar arriba.